Vaya ¿Está listo? Listo El sucriptor que nos vino a invitar lo trajimos a la poza así que se va a dar un salto mortal de aquí No digas mortal porque me va a matar Un salto mortal nuestro amigo Lino 1 2 y 3 Un salto mortal Siendo de Estados Unidos ¿Está bien? Siendo de Estados Unidos Uy Dios mio Susana ¿Que es esa cosa Susana? Susana Que raro se tira usted Susana Vuelta de gato Vuelta de gato para adelante Uy de espalda calle Neri No se ha tirado usted Neri Y Vamos a ver Neri Vamos a ver Neri Listo Neri 1 2 y 3 Me llega Me llega Neri Me llega Neri Me llega Neri Me llega Neri 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 4 1 1 2 3 Un panzazo Calmate Pedro pica piedra Toto usted enséñale enséñale ahí Dele pues Toto Si una no quítese 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 de que le caiga encima Dale tirate y se quito ya Dale pues No hombre Ponle el calor que comimos allá Va la Susana Dele Susana Ya le quito el calor Está heladita el agua está fresca Está rica el agua Está bien bonito el rio Solo no hay gente Chulada Ricas al agua Dale Aquí es una delicia La verdad es que Invito a todos los suscriptores Que quieran venir a visitarlos aquí Así como nuestro amigo Lino que ha venido desde Atlanta a Georgia Aquí está en los turicentros En los turicentros En los turicentros Y allá se paga Y aquí es grande y todo Y aburrido Hola Ahí han dejado jabón Ah si verdad pero No sabemos que han lavado con eso Entonces no es de usarlo No Bien inteligente la Susana Oiga Susana usted habla más que aquel día usted Aquel día no hablaba casi Ahora anda bien hablantina Va que si va Nery Habla más que usted mire Nery Ey Va que está ya hablantina va Huelo Está más hondo que aquel día A rato vamos a ver si lo admitemos Quisiera andar con nosotros en el canal Si 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 quiere andar con nosotros ¿Por qué quiere andar con nosotros? Porque le gusta lo que estamos haciendo Si Pero mira Susana pero para andar con nosotros Va a la escuela Si Está yendo a la escuela ahorita Ahora no fue porque no había clases Ahora no fue porque no había clases Pero si iba a la escuela Si Ah entonces si está yendo a la escuela ¿A qué grado va? Tercero Tercero en la mañana o en la tarde En la mañana En la mañana Huila Susana estoy yendo a la escuela Me llega Pero ¿Usted es responsable de ir a la escuela? Si Wow Susana Susana Voy de vuelta de gato Aprende Toto Si me rimas a hacer la vuelta de gato Que decías de la Susana Susana Ya vamos a ver oiga Si le doy la oportunidad que anda con nosotros Vamos a pedirle a los suscriptores El apoyo Recuerden a los suscriptores Que si ustedes quieren que Todos estos niños anden conmigo Pues tienen que apoyarme En ver los videos Dale like Miren Susana No hombre si creo que En solo ahora Ha destacado más que Nery Y más que Chimirrin Porque Chimirrin no puede hacer a las piruetas No No puede hacer a las piruetas Chimirrin ¿Qué le hagas? A ver pues Canale a Susana y te creo Mira 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 Cuidado Susana cuidado Uy Ay no Susana no duele Ay Dios mio Hasta a mi me dolió Ay no Ay no No Chimirrin no Deja de estar inventando Ese si dolió No te dolió Susana Quiero ver cómo le tiró Que lo viste No no le hagas caso No le hagas caso Ganale vos Ganale vos Que ya mete la cabeza de otro lado Que ya mete la cabeza de otro lado Piense que lo que si me gusta de Susana Es de que está yendo a la escuela Eso es ganar puntos Porque la verdad que Es que a mi andar niños Que no vayan a la escuela A mi me cae mal Así como Nery que no está yendo a la escuela Es porque no lo matricularon Pero el otro año ya le dije yo Que lo voy a matricular Le voy a comprar todos los cuadernos La mochila Todo Y para la escuela papá Todos los días Va Nery ¿Va a ir a la escuela papá? Sí Vaya me llega Así que A mi me gusta como le tiras A mi me gusta como le tiras Venga pey aquí lo voy a grabar Venga pey aquí lo voy a grabar Venga Venga Hey Topaz Esta abogando Es que esta abogando ahí Venga esa Susana es de pique Se tira De pique De pique Saca una piedra Hey Susana Esta es de pique Se tira hija Ya aprendí ¿Ya aprendió? Sí ¿De dónde aprendió? Ya sal ¿Se va a bañar en los ríos? Sí Venga Hola Oh Si de verdad Está hondo ahí Está hondo Aquí está Pachito Está Pachito Aquí está con una vez Aquí está con una vez Ahorita 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 Ahí viene Nari Ahí viene Nari Cuando llegas abajo Como que se tapan los oídos Está bien feo Ajá La presión del agua Allá abajo Está bien fuerte Sí pero es peligroso Ajá Está bien hondo Pero sí está rica el agua Es una delicia Es helada Es heladito ¿Verdad? Sí Hola ¿Mica? Sí ¿Vos no aguantas una mica? Sí Sí Vájelo Dos micas Sam quieran dos micas Mica Mica ¿Dónde te andas? Papi Tírate pey Tírate pey Tírate pey Vaya 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 Ya andas con ellos ya La mica Ay Nari Deja por ahí Nari La mica Nari Lanta ¿No te tocó? No Vaya Toto Sí, yo te toqué Ya te cansaste Y así querías andar nadando ¿Ah? Ya te cansaste Y así querías andar nadando Así lo toqué Así lo toqué ¿Lo tocaste en el pie? Es Nari Lanta No ¿No te tocó? En la cabeza Vale Siempre en la cabeza Vaya Toto En la cabeza ¿Te lo ombligo para arriba? ¿Ah? Te lo ombligo para arriba Mejor gallo pelea Siga Entra Sí No te cuento Tira Vaya 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 ¿Qué? Adiós tonto, que no te decías pues ¿Cómo es mi tonto? ¿Cómo es mi tonto? ¿Tú ya está en té? No, yo no, lo estoy grabando Yo lo grabo bien a ustedes ¿Cómo es mi tonto? Y no aguantas ni nadar tonto Ahí va Es que este bichito es que eran apuestos Pero no aguanta nada La camisa la pusiste ¿Y Jolanda la Mica? ¿Jolanda la Mica? Sí, ¿por qué? Vaya, vaya, vaya Mica 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 ¿Qué? Sí, trae recuerdo Sí Tengo una foto cuando estaba pequeño Que así se apareció Ajá Ajá